muy buenas a todos y bienvenidos a otra speed build más y nada en esta ocasión os traigo una speed build que pertenece a un proyecto creado por lifecanary vale alex desde aquí tomando un saludito muchas gracias por invitarme a este proyecto en el cual yo le he echado un cable vale porque la primera primera vez que organizaba algo así tan grande y bueno pues como yo ya había hecho la colaboración de primavera pues decidí echarle un cable organizando un poquito la cuestión os explico un poco en qué consiste este proyecto vale no es una colaboración como las que venimos haciendo al uso vale o las que normalmente veis en el canal sino que es un proyecto vale y cuando esté terminado pues enseñaremos todo el proyecto final y nada en este caso el proyecto consiste en repoblar new crest vale hemos dividido en new crest en tres zonas van las tres zonas que ya vienen divididas en el juego vale que son la zona de clase alta la zona de clase media y la zona de clase baja la zona de clase alta además habrá también comercios ya veréis según vayamos publicando bueno iba a decir los vídeos o no porque os explico el formato en esta ocasión es libre vale es decir hay simmers que van a publicar vídeos hay simmers que van a publicar fotos en twitter y hay simmers que lo han hecho en directo entonces luego evidentemente se pondrá todo en el mundo y enseñaremos no sé si haremos un vídeo en el canal o lo enseñaremos por twitter todo el conjunto de de todo el barrio vale entonces en este caso yo tengo que hacer en bueno mi solar es el más grande de todo new crest que es el de 50 por 40 en el cual he hecho el palacio de new crest vale en el palacio en el cual vivirá la familia real de new crest vale porque bueno había pensado en hacer algún tipo de ayuntamiento tipo casa presidencial y al final de me decline más por un palacio con lo cual luego os presentaré a los sims que vivirán en este palacio y os haré un tour por el interior vale en la speedville sólo vais a ver la estructura y el jardín vale la parte interior no porque no lo grabé porque lo hice en varios días y tal y iba a quedar supuestamente muy largo seguramente iba a quedar muy largo y decidí que mejor no que mejor lo hacía como una especie de tour o fotografías enseñando todo la parte de dentro eso lo tendréis después vale después de la speedville y nada como veis ya está aquí más o menos la estructura creada del palacio decir que me he inspirado estuve el otro día viendo fotografías de palacios reales y me he inspirado en el palacio real de bruselas me gustó mucho esa estructura y más o menos evidentemente no es igual porque siempre es adaptado al juego pero más o menos me he basado me he inspirado en ese palacio el palacio además es muy simétrico lo he hecho de forma simétrica porque si no era imposible recrear aparte que los palacios de por sí suelen ser de este de esa forma vamos suelen ser bastante simétricos por lo general un palacio pues del siglo imagino siglo XVII siglo XVIII no la época del renacimiento pues ese estilo le he dado he usado muchísimo el pack de rumbo a la fama he usado también diré el pack de glamour vintage de ahí el otro que este como se llama nunca me acuerdo y el de otro de glamour no sé nunca me acuerdo fiesta glamourosa fiesta glamourosa y no sé si es bueno luego algunos otros al azar ya lo vendréis lo veréis ahí por supuesto tendréis el palacio para descargar en la galería igual que todos los demás y por supuesto tendréis que esperar si queréis ver todo el proyecto conjunto a que terminen todos mis compañeros los cuales pues en el principio todo este mes de de abril bueno más o menos el mes de abril estaremos estarán publicando cada uno sus creaciones en este caso bueno decir que no he dicho tampoco que los simers que estamos participando en este proyecto vale somos bueno en principio live canary vale alex que ser que ha creado el proyecto el proyecto es el el ideador de este proyecto tenemos también a zono 96 a tanuska roach a esterilla 98 a bolita de coco nuestra compañera de simlis y a isla carretero que también es compañero de simlis tenemos a luis y luisito simer a ripeniche vale gomar a lady simer a miuquena a q simer a adrea sims y a un servidor vale en principio somos 14 los participantes de este proyecto y pues eso ya os digo que estaréis pendientes porque sobre todo en twitter desde luego publicaremos todo vale con la etiqueta remake new crest y luego ya os digo cada uno pues han decidido presentar el proyecto de una forma distinta en principio como veis ahora en el palacio estaba poniendo ya las paredes vale luego no así vale porque luego luego cuando hagáis cuando veáis la speed build del jardín realmente vais a ver los colores que le puse que yo creo que daron mucho mejor que los que haya puesto en un principio porque estaba un poco perdido de no sabía cómo ponerlo sí que estos ladrillos así gordos pues le pega mucho al palacio de hecho los dejé de fondo pero luego cambio otras cositas aquí de hecho lo podéis ver que le puse otras texturas puse tres texturas y aquí ya veis como empezamos a organizar el tema del jardín el jardines de palacio pues también los hechos simétricos las dos partes como el solar es completamente simétrico de hecho al principio podéis ver como mido siempre los cuadros que lo marco con paredes para que luego quede todo perfectamente cuadrado porque es que si no de alguna forma aparte que estos palacios son así como ya he dicho imagino que muchos habréis visto en la realidad muchos los jardines así cuadriculados con sus plantas con sus fuentes en fin y luego entonces os explico un poco también la parte de dentro por la parte de dentro no la voy a no voy a hablar en vais a ver simplemente la parte del turco una especie de musiquita entonces según veis de frente el palacio vale está dividido en dos plantas vale son realmente tres pero la planta de arriba es una guardilla con con cosas que guardan allí simplemente entonces las plantas serían dos entonces la planta baja en la parte de la izquierda es toda una parte de museo donde pues allí han guardado con el paso de los siglos ciertos objetos de el palacio no y sus salas restauradas como estaban en el palacio original cuando se construyó la primera generación de los reyes de de new crest y después por supuesto tiene una bueno tiene una garita de seguridad que es lo único así un poco nuevo como los típicos museos que se pueden ver no y ahí donde tienen sus cámaras tal eso no lo vais a ver porque no lo enseño en el en el tour pero bueno estaré en la primera sala y después en el ala de la derecha tenemos la parte de día vale que sería un salón y un comedor al un al lado del otro luego las cocinas de palacio y luego en la parte más a la derecha que sería este este cuadrado que veis ahí ahora mismo vale esta parte así en forma de medio octógono medio polígono raro este saliente vale ahí tenéis una salita que es una sala de té vale esa idea me lo dio zono muchas gracias niños la verdad que me han ayudado un poquito zono y y alex con ciertas ideas porque yo a veces me bloqueo mucho con el tema de decoración pero aún así creo que estoy bastante contento me voy mejorando las decoraciones y la verdad que yo creo que el palacio quedaba bastante bonito ya me diréis a ver qué os parece y luego la planta de arriba por supuesto las escaleras están comunicadas en los dos pisos con dos escaleras a los lados y el techo está comunicado también con lámparas así muy grandes de de rumbo a la fama etcétera en la planta de arriba tenemos los dormitorios los dos dormitorios de los hijos de los reyes y el dormitorio de los padres y un baño enorme que tiene dos baños vale individuales con dos bañeras retrete y luego los lavabos estarían fuera el baño real que utiliza toda la familia luego presentaría a la familia también y en los extremos del ala de la derecha tenemos una biblioteca y en el ala de la izquierda es como una especie de sala de reuniones no donde pues se reúne el gobierno de newcrest para tomar las las decisiones importantes de todo el reino no de todo el pueblo bueno sigue habiendo monarquías no en europa te sigamos teniendo monarquías que nos voy a decir sobre todo en este en este país y en muchos otros pero bueno en fin no me voy a enrollar mucho más porque además quiero que esto ocupe la voz toda esta parte del vídeo así que nada agradecer de nuevo a les por supuesto por contar conmigo haremos alguna cosita más pendiente estaremos pendientes de alguna cosita más y estabas atentos porque ya sabéis que yo además no tengo horario fijo de publicación con lo cual os invito a que os suscribáis si no estáis suscritos al canal que le deis un like muy gordote si os ha gustado el vídeo y que por supuesto también le deis a la campanita ya que debido a que no tengo un horario fijo de publicación pues así youtube de alguna manera os puede avisar y nada yo estoy expectante ya he visto algunas cosas la verdad que he visto cosas chulísimas en esta colaboración bueno en este proyecto vamos a decirlo así aunque sí que tenemos algunos días de publicación más que nada por llevar un orden pero bueno siempre en este proyecto estamos dando mucho margen pues porque pueden surgir imprevistos y así de esa forma pues tampoco vamos agobiados de hecho yo soy el primero que publicado tarde así que porque me ha llevado muchísimo tiempo es la solar más grande pero bueno en fin no me enrollo más os dejo con el resto de bueno las pibis ya terminaría más o menos por aquí os dejo con el tour os presento a la familia y nada un saludo muy grande y nos vemos pronto hasta luego no 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!